a ver venga si va yo te tiro la pelota y tú me la traes venga vamos trámela si va muy bien aquí muy bien a ver yo la cojo ahí va si va vamos a poner la copia enseguida vamos y va vamos y va a trámela muy bien así va si es que me la traes en la mano y todo eres un gato perro a ver si va vamos a ver la pelota muy bien así va ahí muy bien eres un gato muy listo venga, tengo un cobertón claro vamos ahí va vamos a evitar a ver que gato esto es increíble a ver vamos y va es la bomba en tu interior tienes un perro aunque yo no había visto ningún gato hacer esto si va ahí va ahí va ahí va ahí va a ver es buenísimo si va y me la trae a la mano ahí va si va vamos por ella campeón madre mía lo que le gusta es la pelota si va pero bueno ya se lo ha hecho ahí va venga por allá vamos si va muy bien vamos 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 Gracias.